Alicia Rávago, te damos la bienvenida a la mesa. Vamos a platicar sobre los adolescentes y en esta ocasión vamos a hablar, ¿por qué mienten? ¿Es algo como un virus que les entró a los adolescentes y nos dicen mentiras? No sé. ¿O nosotros los papás lo provocamos? No sé. ¿Qué es lo que sucede en esta etapa, Alicia? ¿Por qué nos mienten nuestros adolescentes? No hay confianza. Ya rápidamente no sé. No sé por qué miento, Alicia. No sé por qué miento. Él miente a él mismo diciéndose que es adolescente. Ya se está mintiendo. Así es. Yo creo que es parte también de la edad, ¿no? El ir ajustando qué quieres decir, qué no quieres decir, por qué lo quieres decir. Incluso, bueno, se sorprenderían las causas por las que se miente. Una de ellas es por pereza, por flojera. Por flojera que tu mamá te pregunta, oye, ¿y cómo te fue? Ay, bien, o sea, ya no quiero contar detalles, no quiero hablar contigo, me preguntas demasiado. Entonces, me fue muy bien, mamá, ya todo súper, ¿eh? Con tal de no platicar. ¿Eso lo tomarías como una mentira? Oye, ¿cómo te fue? ¿Y no les fue también? ¿Ofición? A ver, es que es una mentira porque podemos hablar de ocultar y falsear, que es mentir, a final de cuentas. Ocultar es una mentira pasiva y falsear es una mentira activa, ¿no? ¿Pero ocultar sí es mentira? Sí, sí, o sea, es como por omisión. Me lo preguntó mi mamá y oculté todos los detalles, pues es mentir pasivamente, porque no le dije ninguna mentira, pero a final de cuentas no dije la verdad. Uno de los temas que a las mamás me preocupan... Sí. Ah, ¿qué tal las mamás me preocupan? Es, sale de fiesta y entonces, seguro ya toma algo. Tiene 17 años. Y dices, un shot sí se echó. No sé si un shot, una cerveza, lo que sea. Si yo le pregunto directamente, uno, se te hace muy tonto que le pregunte, oye, ¿tomaste algo? A mí ninguna pregunta se me hace tonta, porque a lo mejor, de verdad, es tan buena la comunicación que tiene contigo es, sí, ma, me ofrecieron una bebida que se llama Shalala, la probé, me gustó, no me gustó. Dependerá mucho de la comunicación que tengas con ella, porque a lo mejor ella sabe que si te dice, sí, bebí, y tú te vas a poner como loca, te vas a decir, no, ma, oculto información, no, ma, sí me ofrecieron, pero no tomé... Pero ¿cómo llegas a esa confianza? O sea, las primeras veces, ¿cómo llegas? Es que la confianza se practica desde muchos antes, o sea, tú vas hablando con tus hijos y les vas diciendo, a ver, yo tengo que confiar en ti, el dejar de confiar en ti es a base de mentiras, es como un vaso que se rompe, luego volverlo a pegar cuesta mucho trabajo. Claro, igual. Entonces, ten mucho cuidado con lo que me dices, si tú me vas a mentir, pues, procura que yo no me entera, porque entonces vas a tener la consecuencia de que además te deje de creer, o sea, va a ser dos problemas. Uy, pero decirles así, perdón, luego hay gente que es buena mentirosa, ay, muy buenos mentirosos. Entonces también si le dices, procura que no me entere, pues... No, pero el amenaza... Pues estás dando la opción a que sea mentirosa, pero sea buena. No, pero es que mira, es parte como de la edad, si no el que oculta, falsea. Sí. El punto es que tú seas muy claro en, yo prefiero que me hables de frente y resolvamos el problema juntos, con todo y las consecuencias que estos traigan, porque tú sí tienes que ser muy claro y decir, a ver, mentir, para evitar una consecuencia, no te evita la consecuencia. O sea, creo que idealmente esto viene desde la educación, desde que somos niños, porque si eres de niños, tú haces algo y por todo te regañan y cuando dices la verdad te regañan, entonces cuando eres grande no vas a querer tener esta comunicación de la que idealmente hablamos. Ahora, cuando ya somos adultos y no tuvimos estas ventajas de crecer con esta educación, ¿podemos mejorar la comunicación ya siendo adolescentes con nuestros padres o crees que ya es muy tarde? No, nunca es tarde. Nunca es tarde, por favor, nunca es tarde. Lo que no resuelves lo repites, es esta frase. Entonces, si tú como hijo lo viviste, lo vas a hacer. Trata de resolverlo. O sea, sí, dile, mira, a mí me pasaba que yo decía muchas mentiras y me tomía solo el miedo y la consecuencia. Perdón, no, es que por ejemplo, yo vengo de una familia de provincia súper tradicional y yo hablar con mis papás de me tomé una o hice, o sea, era un drama y hasta la fecha. O sea, soy una mujer adulta y todavía es, ¿cómo rompes eso con tus papás? Por la educación, te digo, exacto. O sea, ¿tú hoy lo quisieras romper con tus papás? Sí. Quisieras más abierta, ¿no? De hablar de todo, de hablar de sexualidad, de cosas que me parecen súper naturales. Y ellos quieren hablar con mi bebé. Mi mamá es súper cerrada, entonces la entiendo porque es de provincia, tiene posibilidades y todo, pero sí me gustaría tener más esa confianza. Yo creo que aquí lo que se debe cuidar mucho es cómo llegar a ello. No es que no se pueda hablar, sino el empezar a respetar generacionalmente la educación de ella, porque muchas veces... Entenderla. Exacto, es ser empático y decir, a ver, es que ella no logra entender que hay ya chavos que beben y se lo dicen a sus papás, incluso el papá lo compra, que no está bien. Pero de todas maneras, el empezar a abrir el canal, no, mira mamá, las cosas han cambiado, yo quiero poder hablar con mi hija. O sea, de verdad es que muchas veces le buscamos más problemas a algo que pudiera ser más sencillo hablando. ¿No será también que los adolescentes nos mienten porque quieren mantener esa imagen que nosotros tenemos de ellos? Mira, esta es una de las razones. Puede ser por miedo que te mientan porque hay una madre, un padre hiper exigente. Entonces, le da miedo al adolescente romper esas expectativas que tienen de él. Pero también se ve de la otra parte. Hay adolescentes que son muy exigentes con ellos mismos. Entonces, el por orgulloso no te va a decir, sí me la pasé bien o sí me fue mal en el examen porque mi mamá me vive diciendo que soy un trucho en matemáticas, y ahora me fue mal. Entonces, hasta por orgullo te miento. Hay muchas razones. Lo que sí le quiero pedir a los papás es que no lo tomen personal. O sea, es parte de crecer. Y tú, si conoces a tus hijos, te darás cuenta si están incurriendo en una mentira. Hay muy buenos mentirosos, como dices tú. Pero si lo empiezas a conocer, es que el buen mentiroso tiene hasta miradas, movimientos, palabras. Oye, perdón, ¿y qué opinas de poner todo como sobre la mesa, hablar con tus hijos como es lo que está pasando? Y decirle, si vas a tomar, no te subas con un amigo que está alcoholizado. ¿Por qué? Porque eso te puede llevar a consecuencias de un accidente. Y eso te puede llevar a la cárcel. Y eso te puede llevar, sí realmente decirlo como es. Y que te tengan la confianza de decir, sí, papá, sí, la verdad, si tomamos, ¿qué onda? Mándame un Uber. O vente por mí. O sea, sí ponerlo realmente. Yo creo que esa es la primera forma de prevenir. El que sea muy claro. Oye, es que mi hijo no... Y hasta te voltean y te dicen, ay, que no me conoces si yo no he bebido. No, no, te lo aviso por si se presenta una circunstancia, sepas qué hacer al respecto. No esperar a que pase para que... Y no solo en el alcohol, Alicia, porque finalmente también el tipo de relaciones que puedes tener, que puede tener tu hija o tu hijo con alguien más, si se llevan bien o no, si se pelean o no, si el novio o el novio golpea a la niña y no lo quiere decir. Y son muchas causas para decir mejor miedo antes de llegar. Esta es una causa que se miente por dolor emocional, por no lastimarte más cuando lo repites. Fíjate, va por miedo, por dolor emocional, por flojera, por miedo a asumir consecuencias, por imitación. Si tú lo has visto en casa, pues seguramente se repetirá esta situación. Eso es el origen. Lo más importante cuando tú veas que tu adolescente miente es descubrir la intencionalidad de la mentira, el por qué mintió. ¿Cómo por qué? Porque no es lo mismo mentir por pereza. Ya no las estás poniendo más difícil. No, porque es como detectives. Pero no es lo mismo mentir por pereza y decir no se lo quise contar a mentir por dañar a alguien que hoy en redes pasa muchísimo el levantar un falso de alguien o el decir algo que no viste. O sea, hoy sí tenemos que hablar muy, muy claro y no decir qué mal padre soy porque descubrí a mi hijo. No, no, por supuesto. Por amenaza no puedo decir nada porque me amenazó fulano. Imagínate, imagínate. Entonces tu hijo tampoco siente apoyo. O sea, hay mucho miedo. Y yo como cada sección siempre les traigo una frase porque me gusta. Si no sabes escuchar a tus pequeños en las pequeñas cosas, no esperes que cuando crezcan te cuenten grandes cosas. Dísele clavo. Todo lo que han dicho me parece maravilloso. No es que yo soy adolescente, pero sí soy el que más cerca viene de ahí. ¿33 años? ¿33 años? ¿33 años? Vamos a escuchar por ahí. No, pero ustedes tienen padres y quizás están actuando como fueron sus padres con ustedes. Repitiendo. Repitiendo. Yo no tengo hijos ni estoy cerca de tenerlos, pero sí creo que todo viene en el origen es los padres y no los estoy culpando. Pero cuando los padres asuman a la edad que sea que todo parta a raíz de ellos, de lo que nosotros vemos en casa, creo que va a ser todo más fácil y no solo hablando de alcohol, de relaciones, de golpes, también del entendimiento del amor, de que el amor es libre. O sea, todo lo que estamos viviendo hoy que es un problema por lo que se los enseñó. Pero también influye mucho con quién se juntan, a qué escuela van, con quién se desenvuelven. Todo para mí viene también de los valores que tú les pones a tus hijos. Y es comunicación y a final de cuentas es estar, ¿no? Es como lo hablo mucho en el libro, el permanecer, el seguir, el continuar. Tu hijo no crece y no te necesita menos. A lo mejor en ciertas cosas te necesita menos físicamente, pero tu compañía, el estar a un lado es todavía más necesario. Y que sepa que siempre vas a estar ahí, aunque fumes, aunque seas borracho, aunque tanto, tanto decirle, siempre voy a estar, no estoy de acuerdo con esto, pero yo te voy a ayudar. Claro, esto que dices es fundamental. Por favor, los padres que hablen con sus hijos y hablen sobre mentiras y esto, es dejarle muy claro, a ver, el que tú me vengas y me cuentes algo no implica que yo esté de acuerdo contigo. Y a lo mejor no lo apruebo. A lo mejor no vas a conseguir lo que tú quieras, pero dialogando podemos llegar a algo. Claro. Pero sí tienes que tener muy claro que aquí sigo siendo yo una autoridad como padre y esa autoridad no llevada al autoritarismo, al grito, a ese razón. Más bien consejero, más bien un amigo. Estoy aquí, claro, mi trabajo es ayudarte. Un amigo. ¿No? Mi trabajo es ayudarte, guiarte, orientarte. Algo de los años me habrán dejado la experiencia y te puedo ayudar. Ahora, no sé cómo ayudarte, pues buscamos ayuda, pero créeme, aquella persona que se preocupe más por ti voy a ser guiarte. Claro, ser padre. Creo que en estos tiempos hay más comunicación, ¿no? Ahora como vienen los chavos, los chavitos como acá. Sí, estamos más abiertos. No, pero de verdad, antes era como tú decías, así como más cerrados, no les digo, mi mamá esto, ya voy esto. Yo vengo también de una familia de provincia, por eso entiendo perfectamente que parte de todo. Pero ahora sí las generaciones Pero es que hoy te gana la red. Si tú no lo dices como padre, si tú no lo hablas como padre, las redes, los medios, todo llega muy rápido. Entonces, hoy hay que hablar mucho antes de lo que, si tuvimos padres que hablaron, hablan con nosotros. Y que los españoles siempre pasen también. Ya no nos va a dar tiempo de desarrollarlo, lo propongo para otra mesa. Cuando las mentiras del grande, digamos, te enteras por el hijo mediano, ¿no? O sea, ¿en qué situación está de repente el hijo sándwich? Conflitúas al de medio, claro. ¿Cómo abordarlo estratégicamente? De alguna manera, como padre, sacas la información, pero ¿en qué lugar pones al otro? Dejas en peligro al de en medio. Sí, que a final de cuentas puede quebrantar una relación entre hermanos. Eso hay que tener muchísimo cuidado porque siempre como padres, muchas veces los hermanos se pueden llevar muy bien, pero muchos de los pleitos que se dan, a veces también nos provocamos nosotros. A nosotros. Exacto. ¿Quieren que les lea mi frase otra vez? Sí, si no sabes escuchar a tus pequeños en las pequeñas cosas, no esperes que cuando crezcan te cuenten grandes cosas. Eso. Gracias, Alicia. Gracias a ustedes. A escuchar. Sale el sol lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.